Aquí no sé si logren apreciar, miren, pareciera que el cerro está cortado, por ahí, miren, esas líneas, supuestamente mi abuelo me dice que cuando el diluvio que hubo hace millones de años, pues inundó completamente cierta parte de la tierra, entonces conforme iban pasando años y años, el nivel del agua iba bajando poco a poco, entonces supuestamente todas esas líneas que tienen los cerros representan el nivel del agua, como fue bajando. ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo se encuentran? Que yo me encuentro feliz, contento, porque estoy en los límites de Tlalnepantla y Tlayacapan en busca de pinturas rupestres que supuestamente dejó el Tepozteco. ¡Vamos a darle! Tlayacapan y Tlalnepantla son dos municipios que pertenecen al estado de Morelos y se encuentran en la zona norte, o sea, y vaya que pues bueno, por algo están en lo alto, son de los más frescos y de los que tienen suma importancia entre algunos otros que se encuentran aquí. Tlalnepantla está catalogado a nivel nacional, escúchalo, a nivel nacional como el mayor exportador de nopal y es que mira, como lo van a ver, aquí en Tlalnepantla encuentran puro nopal, o sea, es la fuente principal de ingreso y a lo que se dedica la mayoría de los habitantes de esta comunidad a la producción de nopal. Y vaya que pues qué orgullo, ¿no? Decir que pues Tlalnepantla es uno de los municipios más importantes a nivel nacional y pues de los principales que abastece a la central de abasto de la Ciudad de México. Y bueno, también exportan al extranjero, ¿no? Como viene siendo Estados Unidos su principal cliente. Ahora, por el lado de Tlayacapan, pues Tlayacapan es un municipio con mucha historia, mucha cultura, que vaya que desde que llega se siente, se respira el ambiente. Y es un municipio catalogado como Pueblo Mágico. Tiene en su nombre pues mucha tradición, principalmente que también lo nombran como la cuna del chinelo. Así es, pues se dice que aquí nació el chinelo, que es como que algo representativo del estado de Morelos. Y por otra parte, también tiene a una de las bandas más antiguas, muy antiguas y reconocidas a nivel mundial. Y que ha estado en eventos importantes en todo el mundo. Y sí, es una banda que lleva por nombre Brígido Santa María. Entonces, pues con todo esto que te estoy diciendo, ya te imaginarás el nivel que están estos dos municipios. Y que muchos no los conocen en su propio estado, pero es muy importante que se mencione. Ahora, dije que vamos a buscar pinturas rupestres que supuestamente dejó el Teposteco. Mira, me comentó una habitante de aquí de Tlanepantla que en los cerros se encuentran pinturas rupestres. Pero me dijo una palabra que si tenía suerte, lo iba a encontrar. Eso me llenó un poco de intriga al decir suerte. O sea, como si desapareciera algo que pedo, ¿no? Entonces dije, pues vamos a adentrarnos. No nos quita nada. Sirve que nos damos una escapadita entre la naturaleza. Nos relajamos un poquito después de haber andado de viaje en ciudad. Y ya estamos aquí. Entonces, pues vamos a adentrarnos a toda esta naturaleza. Esperemos y tengamos suerte y encontremos esas pinturas rupestres. Que la verdad, me llenan de emoción. Entonces, acompáñenme y vamos a darle. Miren como se los comentaba. Pues cada vez que nos vamos metiendo más hacia lo que es para llegar al cerro, pues vamos encontrando más sembradías de nopal. Pero me sorprende que cada vez vamos encontrando también una que otra casa. Ahí está una. Y justamente aquí donde estoy está otra. Entonces, wow, la verdad, qué hermosura. Qué chingón el que invirtió aquí su dinero para comprar terrenos en esta parte. Y la verdad, se está llevando una joya de vista y de lugar para vivir. Ok, ya estoy más cerca de esta montaña en donde supuestamente en esa parte se encuentran las pinturas. Pero bueno, me falta todavía por llegar. Tengo que caminar hasta allá. Pero bueno, aquí no sé si logren apreciar. Miren, pareciera que el cerro está cortado. Por ahí, mira. Se ve la línea bien trazada. Cuando estaba pequeño, mi abuelo me dio un dato muy curioso sobre los cerros. Y mira, es que en esta parte, si se logra ver en la cámara, los cerros tienen como líneas. Entonces, mira, todas estas líneas ahí, desenfoco con mi dedo. Todas esas líneas, supuestamente, mi abuelo me dice que cuando el diluvio que hubo hace millones de años, pues inundó completamente cierta parte de la tierra. Entonces, conforme iban pasando años y años, el nivel del agua iba bajando poco a poco. Entonces, supuestamente, todas esas líneas que tienen los cerros, representan el nivel del agua, cómo fue bajando. Y iban quedando a la marca, porque, pues, el agua deja siempre su huella por donde pasa. Entonces, ese fue el dato curioso que mi abuelo me decía. Esas líneas que ves en los cerros son los niveles del agua conforme fueron bajando. Pero imagínate, esa roya que ves ahí bajo el agua. Hasta ahí, ahí se permaneció, no sé, qué te parece, unos 100 años. Después volvió a bajar, no sé, qué tanto, hasta eso, otros 100 años, así, así. Porque, pues, no te estoy diciendo que fue hace 10 años, ¿verdad? O hace millones de años. Entonces, un dato muy curioso, por si te preguntabas a veces qué sucedía o por qué se veían así los cerros, ¿no? No podría decirte si es algo verdadero o algo ficticio, pero, pues, yo le encuentro un poco de lógica y que sea cierto. Pues, en su mayoría de los cerros así se ven, con todas esas líneas. Y puede que, pues, sí, el agua fue la culpable de marcar todo eso. Pero yo hago mucho énfasis en esa línea, vean. Y aquí estoy más cerca. Hermoso todo esto, la verdad. Otro dato muy curioso. Si nunca habías visto cómo se inicia el nopal, o sea, lo has visto tal vez cuando ya te lo vas a comer o cuando ya está grande. Si nunca habías visto cómo en verdad se inicia un sembradío del nopal, pues, mira, así es como se inicia. Se saca penca y, pues, se siembra, mira, poco a poquito. Hasta que, pues, ya se logra obtener, pues, un sembradío ya de ese nivel. Pero así es como se inicia. Así que, un dato curioso. Y deja tu comentario por si quieres que haga un video, pues, de todo esto, ¿eh? El nopal. Para que, pues, más gente lo vaya conociendo. Y, pues, miren, otro punto es que cada vez vamos más cerca y vamos llegando al lugar que queremos llegar. Mira, aquí hemos llegado ya hasta donde estaban las siembras de aguacate y estamos más cerca cada vez y, bueno, ya se siente más el calor. Ok, aquí el camino ya tomó otro rumbo y comienza un poco lo pesado. Ya encontré personas trabajando. Bueno, al menos no me siento tan solo. Y ya, cada vez estoy más cerca de donde quería llegar. Camino hasta aquí, Dios. Hasta aquí se termina. Ya no hay camino. Como venía de terracería. Yo creo que es momento de comenzar a atravesar los terrenos y, pues, buscar la forma de llegar ahí. Y, pues, buscar la forma de llegar ahí. Mira, mis pies de apoyo están aquí. A ver que, pues, aquí el camino ya empieza a tornarse un poquito difícil. Tengo que llegar hasta allá. Entonces, sí, estoy un poquito cabrón. Y, pues, bueno, tener mucho cuidado. Por eso dejé un poquito la cámara porque venía bien valiente agarrándolo. Pero dije, me voy a dar un santo madrazo. No sé si es donde voy a ir a parar. De verdad, amigos, que... Llevo caminando horas y me arden los pies. No encuentro nada. Y la verdad es que ya me estoy fastidiando. Hace mucho calor solo. Con la ayuda de este pinche palo que me viene agarrando para que no me caiga. Neta que ya me estoy fastidiando. Esperemos, vamos a avanzar un poco. Esperemos que encontremos algo. Porque neta que está muy, muy cabrón. Yo creo que un pequeño paso en falso. Y nos vamos a ir rodando. Ok, amigos. Logré subir esa parte. Así que voy apenas a una cuarta parte. ¿Listo? Pero ya estoy en la montaña. Logré escalar un poco. Está muy complicado. Hay nopales hasta acá arriba. No sé cómo chingado subir, pero subí. Solo sé que no sé cómo voy a bajar. ¿Por qué? Me puedo reventar todo el hocico. Está todo muy de bajada. Veníamos hace un rato por allá caminando. Por toda esa parte. Entonces, aquí yo no encuentro camino. Ahí tienen mucho cuidado de no pisar. Pero miren, aquí ya valió. Aquí me voy metiendo entre todas estas barañas. Pero vean, ¿eh? Qué monstruosidad está aquí. Frente a mí. Pareciera que la vinieron a poner aquí. Está sobrepuesta esto, en serio. No, 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 no. Me da hasta miedo verla, en serio. Es que vean nada más. Está sobrepuesta nada más esto. Un temblor y siento que se cae. Tendré aquí un poco de sombra. Yo creo que voy a hacer un punto de descanso tomar agua. Porque la verdad, estoy deshidratado. La verdad. Ok. A ver, perdón. Es que hay formas de llegar a ese cerro por otros lados. Yo desconozco el camino. Pero qué estúpidos hicistan. Llegaron a aventar una piedra. O sea, imagínate la peligrosidad de esa altura. La piedra cayó aquí a un lado mío. Ya estoy más cerca de la piedra. Ya se ve una monstruosidad. Pero ahí está un voladero. Porque ya no hay camino. O sea, no puedo pasar. Ok, llegué hasta este punto. Miren. Aquí les comentaba. De aquí ya no se puede porque, mira. Me voy a dar un buen chingadazo hasta allá. Y aquí está, mira. Es una cueva, crack. Es una cueva. Esta es una cueva. No se puede. Así. No se puede.